Bueno, bienvenidos una vez más. En este caso la dinámica va a ser un poco distinta, ¿vale? No vamos a comprometer ninguna máquina que ya bastante bien nos hemos portado. Vamos a descansar un poquito, a relajarnos y vamos a comentar tips de movilidad, ¿vale? Quiero hacer una breve pausa antes de empezar, o sea, quiero antes de arrancar con todo el contenido práctico y teórico comentar que soy consciente de que en YouTube ya hay un montón de vídeos de gente explicando el uso de este aplicativo pero sí que es cierto que hay una ligera falla que veo siempre y no solamente en el sentido de gente explicando el uso de este aplicativo sino cualquier otro aplicativo, Byte, Crack o lo que sea, sí que es cierto que la gente tiende a caer en la redundancia es decir, de nada me sirve que me vayas a explicar un mismo procedimiento que otra persona me puede explicar o un mismo contenido porque entonces ¿dónde está la novedad? El valor añadido, ¿no? Bueno, antes que nada decir que yo no voy a pretender, o sea, yo no pretendo copiar a nadie, ¿vale? De hecho, Thermux es Thermux, al igual que Aircrack es Aircrack y Metasploit es Metasploit o sea, el hecho de que una persona quiera explicar cómo se utiliza cierto aplicativo no quiere decir que esté copiando a nadie ¿vale? De hecho, soy consciente de que hay muchos vídeos en YouTube y por eso yo le quiero añadir mi toque personal de profundizar un poquito más, ya sabéis que a mí me gusta profundizar y vamos a empezar desde cero o sea, la idea es, este vídeo está orientado a gente que no ha usado nunca Thermux, ¿vale? y que quiere empezar a usar este aplicativo, entonces vamos a empezar de cero pero sí que es cierto que iremos profundizando poco a poco, cada vez más y vamos a ver ciertas técnicas avanzadas de Thermux, ciertas funcionalidades que a mí me resultan bastante cómodas que en base a mi experiencia, pues no sé, a la hora de la propia movilidad en sí, pues me facilita el trabajo me permite trabajar mucho más organizado y tengo más control sobre lo que hago a la vez también le voy a dar otro enfoque que es que le vamos a dar un enfoque orientado a programación ¿vale? ya sabéis que a mí Bash es un lenguaje que me flipa o sea, realmente Bash es como moverte por casa si usas Linux pero a mí me gusta programar en Bash, yo realmente gran parte de las cosas a la hora de poner en práctica o en marcha una idea, lo hago en Bash, ¿vale? o sea, realmente yo desde Bash lo puedo hacer todo aunque parezca que no, es más potente de lo que parece tengo de hecho en GitHub dos repositorios, hay dos programitas que hice de hecho los pasé por el grupo de Hack the Box, para los que me veáis de ahí y no sé, podéis echarle un ojo, y ahí veis que realmente me flipa Bash, es algo que nunca me voy a despegar de él y bueno, pues vamos a ver como el propio Thermux podemos implementarlo en nuestros programas para gestionar nuestras sesiones, ventanas, paneles, etcétera que se puede sin ningún problema entonces bueno, lo primero es lo primero algo que me decís mucho, algunos, por Telegram aunque ya se comentó en el propio grupo de Hack the Box que tenemos cómo, o sea, por qué mi Thermux tiene una estética distinta, ¿no? a la convencional vamos a crear una nueva sesión eso se hace con Thermux new-s y vamos a poner por ejemplo demo en cuanto a estética se refiere, pues mi sesión es así o sea, si os fijáis, esta parte baja vosotros no la deberíais de tener si no tenéis lo que yo tengo y a ver, esto no es algo que haya hecho yo ya me gustaría a mí eso es algo que se curró un pibe, que ahora vamos a ver por defecto estamos en el directorio home de usuario yo aquí tengo un directorio .tmux de Thermux y si os fijáis, aquí está el fichero de configuración que me carga la estética, ¿vale? entonces, ¿de dónde viene esto? aunque creo que en el directorio que le sigue por detrás también hay algo de Thermux sí, con un enlace simbólico vale, ¿de dónde sale esto? bueno, esto es sencillo bastante sencillo simplemente hay un programita en github aquí vamos a poner oh my thermux github y si os fijáis vamos a ver si esto carga aquí tenemos un repositorio ¿vale? y lo único que tenemos que hacer que es lo que me gusta también que no es nada complejo su instalación vamos a decirlo así lo único que tenemos que hacer es cuatro pasos simplemente nos situamos en el directorio home de usuario hacemos un git clone del repositorio un breve link simbólico y copiamos lo que hay interno al directorio .thermux al directorio home de usuario en el que nos situamos y ya está y ya desde que volvamos a hacer tmux pues se nos cargará esta estética toda chula de Thermux os lo recomiendo hacer tanto en el directorio de usuario root como el de vuestro usuario normal para que cuando abráis la sesión de Thermux siendo el usuario root y siendo el usuario normal pues que os cargue la misma estética ¿vale? si no, problema porque una va a estar fea ugly y otra va a estar toda chula y eso no puede ser o sea, tiene que haber compensación ¿no? entonces bueno esto lo vamos a cerrar y vamos a ir viendo ¿no? el uso de la aplicativa entonces aquí estamos ya con nuestra sesión Thermux abierta ¿no? bien tengo una sesión que he creado que la he llamado demo la podemos ver si usamos esta estética aquí en esta sección de aquí entonces bueno vemos como la parte superior también se nos organiza de esta forma el nombre del hostname el nombre de la sesión y bueno la ventana actual que tenemos abierta la ventana seguida del número identificativo ¿vale? cuando nos metamos en scripting digamos que todo se gestiona a través de números identificativos los paneles tienen números identificativos las ventanas tienen números identificativos etcétera entonces eso lo iremos viendo a la hora de trabajar organizado ¿no? ¿qué diferencia hay con Terminator? bueno no es que sea una copia barata o sea de hecho a mí Thermux me parece mucho más manejable tienes mucho mayor control sobre todo lo que haces la capacidad de gestión es absoluta o sea puedes realmente hacer prácticamente todo te da mucha más soltura y mucho más manejo respecto de Terminator o sea es mi opinión aunque los hay quienes aman Terminator al igual que la película y bueno pues cada uno con su aplicativo ¿no? a mí me encanta esto entonces bueno vamos a ver qué funcionalidades tiene aquí la ventana por defecto se ha puesto Bash ¿yo la puedo renombrar? sí para ello utilizamos el famoso prefix ¿vale? prefix es simplemente control más B la tecla B y luego pues las funcionalidades que tenga implementadas por ejemplo control B suelto todo si pulso la tecla coma o sea el símbolo coma aquí si os fijáis en la parte inferior me dice rename window para renombrar la ventana yo aquí puedo ponerle ya otro nombre por ejemplo imaginemos que estamos haciendo una auditoría o un pentesting o una máquina pues la primera fase que es la enumeración ¿no? entonces vamos a poner aquí scanning y aquí supongamos que estaríamos haciendo nuestro escaneo en map localhost lo que sea podemos dividir la pantalla ¿vale? para ello hacemos el uso ¿vale? yo voy a poner aquí prefix pero ya sabéis que prefix es control más B entonces sería prefix y seguido del símbolo este de aquí las dobles comillas ¿vale? control B shift 2 esto lo que me permite es splitear vamos a hablar ahí en concepto spanglish la terminal de forma vertical ¿vale? no horizontal perdón si la quisiéramos vertical pues simplemente control B es decir prefix y este símbolo aquí el porcentaje es decir control B shift 5 en mi teclado y ahí está entonces eso yo desde aquí ya puedo gestionar mis cosas por ejemplo en map guión P 22 localhost ¿no? para ver si está abierto está abierto perfecto pues vamos a hacer ahí un 0 de ahí para explotar mi máquina y acceder ¿no? bueno pues si os fijáis esto ¿no? aquí estamos dividiendo nuestras estos son paneles ¿vale? en inglés pane que lo utilizaremos como select pane desde el scripting para seleccionar los paneles cada panel tiene un número identificativo ¿vale? de hecho nosotros podemos matar estos paneles podríamos hacerlo con exit o si hacemos control B soltamos X si os fijáis os dice kill pane 3 ya vemos como cada panel tiene un número identificativo en este caso es el 3 en función de cuál es el último que hemos abierto pues siempre va a ser el número superior aquí si pulsamos la tecla I pues nos mata la sesión podemos hacer lo mismo con este nos mata la sesión perfecto ¿qué más? cuando nosotros hacemos por ejemplo dividimos la pantalla en horizontal vamos a poner aquí por ejemplo nmap p22 localhost nosotros por ejemplo aunque sí que es cierto que ahora está dividido de forma horizontal podemos rotar en ese sentido para que sea vertical ¿vale? podemos hacer control B soltamos y la tecla espacio y si os fijáis ahora se vierte ¿no? lo que antes era una división horizontal ahora es una división vertical podemos hacerlo otra vez y ahí está nos lo organiza en ese sentido control B uy perdón control B espacio vale eso en cuanto a reordenar la división vertical y horizontal en cuanto a contenido nosotros podemos tornar ¿vale? por ejemplo si yo quiero que lo que está a la izquierda pase a estar a la derecha y lo que está a la derecha pase a estar a la izquierda eso podemos hacerlo haciendo uso del shortcut prefix es decir control B y la llave es decir esta de aquí y esta de aquí vamos a usar vamos a usar primero esta de aquí entonces control B hacemos la llave si os fijáis nos ha alternado el contenido lo que está a la izquierda ha pasado a estar a la derecha y lo que está a la derecha ha pasado a estar a la izquierda si lo quiero volver a tornar pues pulso simplemente la otra llave la que es así entonces control B tal y ahí está nos lo vuelva a tornar ¿cómo se ve esto de cara a tener más sesiones abiertas? pues bueno si lo hago aquí me lo hará con la que está arriba ahí la puedo devolver o por ejemplo otra cosa importante si yo me quiero mover entre paneles es decir yo ahora estoy aquí ¿qué pasa si me quiero mover arriba? ¿con el ratón puedo? pincho aquí no ahora os mostraré cómo hacer para que sí se pueda pero esto es cuestión de la propia estética de esto que nos hemos descargado que le han implementado esa funcionalidad extra tiene unas cuantas que ahora la vemos entonces si no lo quiero hacer con el modo ratón activado que ahora lo activamos simplemente es control B y con la flecha vamos dirigiendo nuestro cursor por así decirlo es decir aquí estoy ahora a la izquierda aquí ahora estoy a la derecha abajo arriba entonces en ese sentido podemos desplazarnos como queramos si yo ahora me sitúo por ejemplo aquí y hago esto de la llave control B llave si os fijáis ahora eso pasa a estar a la izquierda y si lo vuelvo a hacer pues ahora pasa a estar a la derecha la de abajo queda intacta ¿vale? y en cuanto a rotación se refiere en función del número de ventanas que yo tenga abiertas si quiero rotarlo por ejemplo en el sentido contrario de las agujas del reloj yo puedo rotar toda la estética ¿vale? de la siguiente forma simplemente control B soltamos control O vamos a hacer otra vez control B soltamos control O control B soltamos control O si os fijáis está rotando todo en el sentido contrario de las agujas del reloj es decir ahora si lo vuelvo a hacer esta parte estará aquí esta parte estará aquí y esta parte de aquí estará aquí a la izquierda vamos a comprobar control B control O y ahí está es simplemente eso una rotación en el sentido contrario de las agujas del reloj ¿para qué? pues bueno dependerá de lo que queráis hacer yo simplemente os digo cómo se hace y a vosotros en alguna situación que se os dé que se dan pues os recordaréis ese shortcut entonces bueno vamos a cerrar aquí control B X Y perfecto entonces ¿qué más? nosotros podemos crear más ventanas ¿vale? aquí por ejemplo vamos a crear dos paneles ahí está nosotros podemos crear más ventanas ahora tenemos la ventana scanning supongamos que en el breve low hanging fruit que hemos hecho hemos encontrado una vulnerabilidad de wordpress por ejemplo una versión antigua o lo que sea que se daba la versión o lo que sea aunque realmente la versión la obtendrías con WPSCAN pero no vamos a entrar en detalles técnicos ni nada simplemente vamos a suponer que hemos visto por ahí wordpress 4.7 no me interesa tenerlo en la sesión de en la ventana de scanning entonces control B suelto C de casa ahí se nos abre una nueva ventana yo la puedo renombrar otra vez entonces control B suelto coma aquí vamos a poner exploiting aunque sí que es cierto que aquí vamos a buscar vulnerabilidades pero bueno vamos a suponer que aquí estaríamos haciendo ya search exploit wordpress 4.7 perfecto aquí ya estamos encontrando las vulnerabilidades ¿qué pasa? ahora estamos en la ventana número 2 ¿cómo hago para desplazarme a la ventana número 1? esta estética impide el método convencional que era control B sueltas P de previous que te llevaba a la ventana anterior previa a esta es decir a la 1 la de scanning y luego tenías la control B N de next que te movía la ventana que le seguía a la sesión actual en la que estaba a la ventana actual aquí cambia aquí eso ya no funciona entonces simplemente lo hacemos mucho más cómodo no tiene pérdida por los números identificativos de las ventanas es decir control B suelto 1 me mueve a la ventana scanning las ventanas se mantienen o sea los paneles perdón se mantienen ahí divididos sin problema control B 2 me retorna a la ventana 2 vale entonces ya que estábamos hablando antes del modo mouse esto lo voy a borrar la voy a hacer un kill control B X Y entonces estando aquí como vamos a configurar aquí una nueva ventana más no sé si os lo había dicho pero perdón un panel más no sé si os lo había dicho pero con control B O si os fijáis lo que estoy haciendo es que me voy moviendo entre las distintas ventanas en el sentido horario vale si os fijáis ahí está me estoy moviendo con control B O simplemente entonces bueno por eso no iba a decir una cosa pero no tiene sentido bueno entonces como activamos el modo mouse esto lo hacemos con control B soltamos M vale funcionalidad de lo que nos acabamos de descargar del OMI Termux entonces estamos en modo ratón activado eso lo que nos permite es por ejemplo pincho aquí y si os fijáis súper cómodo porque puedo redimensionar mis paneles entonces eso es súper cómodo si quiero redimensionar este simplemente pues ahí se ve o este en concreto pues ahí está como se haría si no tuviéramos el modo mouse activado pues hacemos control B M otra cosa importante voy a volverlo a activar si os fijáis también puedo hacerlo con el ratón pincho aquí pincho aquí pincho aquí si os fijáis me estoy moviendo entre los paneles que es lo cómodo que también si quiero una nueva ventana puedo pinchar entre las ventanas y si os fijáis me estoy desplazando entre las ventanas con el propio ratón o sea que está súper cómodo bueno voy a desactivar el modo mouse como redimensionaría estos paneles sin hacer uso del ratón pues bueno control B mantenemos control y por ejemplo abajo, abajo, abajo arriba, arriba, arriba derecha, derecha vamos a hacer otra vez control B derecha, derecha, derecha izquierda, izquierda así es como se va redimensionando es un poco tedioso podemos ir más rápido por ejemplo hacemos control B derecha, derecha y mantenemos pulsado entonces lo mismo para izquierda, izquierda o abajo, abajo podemos irnos a la izquierda por ejemplo perdón, abajo o a la izquierda y lo hacemos desde aquí es decir podemos más o menos manipular como queramos la estética desde aquí abajo subir esto un poquito así es como sería manual ¿vale? sin usar el ratón entonces bueno para cuando queráis redimensionar vuestros paneles ¿qué pasa? imaginaros que de pronto se os va la olla y aquí habéis hecho un Search Exploit WordPress 4.7 y estamos en la ventana de Scanning y en ese sentido sois meticulosos y decís hostia aquí no debe estar esto pues bueno no pasa nada no tenéis que matar el panel podéis directamente quebrar estos paneles para uno de ellos pues meterlo en otra ventana ¿cómo se hace eso? nos situamos en la que queremos alternar a una nueva ventana por ejemplo a mí me interesa que esto esté en otra ventana aparte pero que me muestre el mismo contenido que no me lo cambie pues eso es con Control-V y el símbolo de la exclamación Shift-1 es decir Control-V Shift-1 si os fijáis lo ha metido en una nueva ventana y yo ya aquí la puedo renombrar y decirle Exploiting la ventana Scanning me la deja igual y la ventana Exploiting tiene pues lo que yo había roto de la primera para que me la ponga en una ventana aparte entonces en ese sentido está genial porque me permite eso en caso de que haya un fallo o lo que sea pues poder manipular estos paneles para hacer que formen parte de una nueva ventana ¿qué pasaría si es al revés? imaginaros que yo aquí he hecho un nmap-p22 localhost la ventana 1 tiene esto la ventana 2 tiene esto imaginémonos que yo quiero compactar esta ventana con esta ventana para que formen parte de la misma ventana bueno pues control-v shift dos puntos y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer un join pane y está el source y el tu aunque bueno creo que no es tu no sabría decir bien pero yo lo interpreto así es decir fuente origen y fuente destino para que nos entendamos digamos que esta la sesión en la que estamos actualmente es la sesión la ventana 2 la que estaba al principio era la 1 la de scanning pues digamos que yo quiero que esta ventana que es la 2 la source se compacte con la 1 pues si hago así si os fijáis bueno a ver join pane source 2 a la 1 bueno no le gustó tuvo its own windows vamos a hacerlo desde aquí un momento termux no perdón join pane source 1 a la 2 bueno pues ahí si me dejó ahí me movió en la ventana 1 a la ventana 2 vamos a volverlo a romper y vamos a poner aquí exploiting rollo como que nos hemos equivocado bueno no que esto ya está aquí figurando scanning vamos a crear otra ventana más porque podemos crear todas las que queramos vamos a poner aquí por ejemplo fingerprint o lo que sea kttc password venga cualquier cosa vale vamos a suponer que la ventana claro es que ya recuerdo es más bien de izquierda a derecha siempre el source tiene que ser lo que está a la izquierda y el destino va a ser siempre lo que está a la derecha del todo es decir yo podría compactar la ventana 1 con la 3 sin problema y la ventana 2 con la 3 pero la 3 con la 1 la 3 con la 2 no es decir esto simplemente según tengo entendido si yo quiero por ejemplo compactar la 1 con la 3 pues lo único que tengo que hacer es control v shift esto y poner aquí join pane source 1 a la 3 y si os fijáis ahí me lo ha compactado en la propia ventana fingerprint y ya la tengo en la misma ventana de derecha a izquierda creo que no se podía de hecho vamos a hacer una prueba por ejemplo test lo que sea tenemos la ventana 1 y la ventana 3 esto va a ser etc password por ejemplo vamos a suponer que quiero compactar la 3 con la 1 no sé si join pane en vez de ese T al revés en plan T3 S1 no y join pane T perdón S 1 bueno claro diciéndole directamente que el source es la 1 y moverla a la 3 no tampoco si tiene que ser siempre desde la izquierda del todo hacia la derecha a la que la queramos transformar join pane source 3 a la 1 o a la 2 bueno en ese sentido ahí si funcionó pues ahí me quedo de quedar a cuadra vamos a poner el etc etc login devs mismo vale vamos a ver vamos a aclarar las ideas y así me sirve de repaso también que aquí están pasando cosas tensas vamos a suponer que queremos mover compactar la ventana 1 con la 3 pues join pane source 3 a la 1 eso no me deja pero sin embargo join pane source 3 a la 2 eso sí y luego puedo compactar por ejemplo termux no join pane source 1 a la 2 bueno vete a saber tú que está pasando que por alguna razón la 1 la ventana número 1 no me la deja transformar en ese sentido si sabéis por qué agradecería que me dejarais un comentario porque fijaros que yo es que tampoco lo sepa todo en este sentido ahí algo está pasando entonces bueno me vendrá bien que si sabéis el por qué pues que me dejéis una anotación por ahí bueno el control v soltamos y espacio creo que ya os lo había dicho que esto os organizaba un poquito de forma aleatoria las ventanas para que más o menos no sé hasta que digáis vosotros bueno esta me gusta por ejemplo no sé vamos a ir a sencillo y digo yo esta me gusta vale rotación en el sentido control de las agujas del reloj control b suelto control o control b suelto control o control o b suelto control o no ahí está yendo en el sentido de las agujas del reloj sí no porque tenemos aquí el obsoleto sí ahí está yendo en el sentido correcto bueno pues eso por ejemplo así y luego de pronto aquí digo hostia quiero que esto esté arriba y que lo de arriba esté aquí abajo pues control b las llavecitas o al revés y ahí lo cambio es decir podemos ir manejando aquí las cosas como nosotros queramos lo que habíamos visto antes de el join pane está bien pero tenemos otras cosillas más por ejemplo vamos aquí a poner exploiting si yo ahora quiero hacer un swap de las ventanas es decir si yo quiero ahora que la ventana 2 esté en la 1 y la ventana 1 esté en la 2 pues esto es simplemente swap window el source digamos que la 2 quiero que esté en la 1 pues si os fijáis ahora se ha alternado en la ventana 1 estaba la fingerprint y en la 2 la exploiting vamos a hacer otra vez ahora exploiting quiero que esté en la 2 pues simplemente swap window source 1 a la 2 ahí está que es lo bueno que aquí sí que puedo tener un montón de de ventanas abiertas y aquí ya sí que no me pone pega termux ahora yo voy a decirle por ejemplo termux ahí y dale swap window la 3 quiero moverla a la 1 ahí no me va a dar problemas en este sentido si os fijáis ahí pass se me ha movido a la 1 y fingerprint a la 3 me muevo a la 2 que quiero que exploiting esté en la 3 y fingerprint en la 2 pues bueno swap window swap window source 2 a la 3 y ahí está o sea que perfecto control bx fuera control b1 esto fuera bien que más cosas lo bueno de termux es que tiene un modo zoom vale control b o me pongo por aquí es decir si os fijáis aquí se está mostrándole ese password que pasa que no logro haberlo entero si hacemos control bz entramos en modo zoom de forma que amplio ese panel si hago otra vez control bz vuelve a estar todo igual simplemente echo un zoom o sea que todo sigue estando realmente y que pasa que si que es cierto que si yo por ejemplo con el ratón hago con la ruedecita hacia arriba lo que me muestra es el histórico de comandos no me deja subir a no ser que estemos en modo mouse que ahí sí que me sube sin ningún problema e incluso a la hora de seleccionar fijaros que cómodo que yo por ejemplo selecciono esto y si yo ahora hago no sé nano content aunque bueno el modo pegar lo vamos a ver ahora el modo copia selección y todo eso así que no os voy a liar con eso de momento bueno si hacemos etc password si os fijáis eso no si no estoy en modo mouse es decir si estoy así no puedo subir ¿cómo se sube? pues bueno yo puedo hacer este o sea el uso del prefix control v seguido de este corchete eso me permite ponerme en modo copia vale es decir control v y el corchete ahora estoy en modo copia lo podéis ver por esto de aquí que me indica el número de de páginas me parece no más bien a ver bueno de líneas restantes hacia arriba no visibles claro vale pues bueno eso control v este corchete y yo ya con las flechas me puedo mover a donde quiera puedo ir subiendo sin problema o si quiero hacerlo más rápido puedo irle dando a las teclas repag y avpag ¿no? de retroceder página y avanzar página ¿veis? ahí es mucho más rápido esto es el modo copia como la propia palabra indica de modo copia es para copiar cosas para tú copiar algo tienes que ponerte en modo selección ahora o sea que por ejemplo imaginémonos que quiero copiar esta primera línea ¿no? del root pues hago control espacio y ahora estoy en modo selección ahora con las teclas puedo seleccionar puedo hacer inicio ahí para que me copie todo esto puedo realmente seleccionar todo lo que yo quiera de esta forma lo bueno es que también si bajo va a bajar sin ningún problema entonces vamos a copiar esta línea de aquí alt w para copiar y ahora si yo hago control v y utilizo el otro es decir este otro corchete es decir control v corchete ahora me pega lo que yo había copiado en modo selección entonces si os fijáis en ese sentido súper cómodo porque no sé a la hora de copiar alguna cosa una clave IDRCA o lo que sea pues el manejo es súper sencillo o sea digamos que yo ahora desde aquí hostia hay que recordar que estaba en modo zoom que ahí dividí la pantalla y petó es decir estaba así control v z no nos olvidemos de que habían divisiones yo si por ejemplo hago un exit aquí vale esto lo voy a poner en este modo así que me gusta más pues no sé imaginaros que estamos aquí nano content pues eso quiero copiar por ejemplo del etc password las tres últimas líneas pues modo copia aquí me pongo el modo selección inicio arriba arriba copio esto con alt w alterno a la de arriba control v y pego y ya está ya luego puedo guardar sin problema y ahí está content o sea que es súper cómodo en ese sentido y no sé a mí me resulta no es tan complejo realmente o sea es adecuarte a los comandos a los prefix y ya luego todo sale suelto y veréis que la velocidad es mucho más veloz que hacerlo manual con el tema de seleccionar clic derecho o control shift c que tal vez incluso la velocidad puede llegar a ser la misma pero le coge cierto cariño a termux y en ese sentido te echa un cable bueno exit entonces que más cosas cuando nosotros hacemos eso o sea voy a abrir una nueva ventana voy a matar esta ventana de aquí cuando yo hago etc siempre pongo un 7 no sé por qué fallo mío vale imaginémonos que quiero buscar por root por el filtro root como parámetro de búsqueda si yo entro en modo copia si yo ahora hago simplemente control s si os fijáis search down es decir si yo ahora escribo algo un filtro de búsqueda por ejemplo root fijaros que me encuentra esas coincidencias o sea que está genial de cara por ejemplo a la hora de abrir un archivo buscar por el filtro password o username o lo que sea o sea está súper bien porque me va a mostrar todas esas coincidencias y encima lo bueno es que me las selecciona o sea que está vamos de muerte eso vamos a darle a enter y ya luego eso os podréis mover y veríais todos los campos que bueno que son coincidentes y estarían seleccionados q para salir y bueno que más eh si que es cierto que lo bonito aquí en este sentido es que por ejemplo vamos a renombrar esto vamos a poner aquí scanning vamos a bueno scanning no content hay más cosas si yo divido la pantalla de forma horizontal vamos a suponer que aquí tenemos cat etc otra vez un 7 etc password aquí tenemos el etc shadow ahora desde aquí tenemos el etc login.devs por ejemplo bueno aquí tenemos varias cosas vamos a poner aquí login.devs hay algo bastante cómodo de termux y es el tema del detach vale si yo hago control v si os fijáis pone detached from session demo que es esto que es esta maravilla bueno pues si yo hago termux list sessions si os fijáis yo aquí veo cuáles son las sesiones que hay actuales de termux corriendo entonces está de maravilla porque yo algo que puedo hacer además de escalar privilegios pero esto es con archivos de tipo socket lo he explicado en la última máquina de la valentine así que cuidadito con eso que por defecto es eso oídez que bueno tendría que tener un grupo asignado para que fuera vulnerable y tal pero aunque no recuerdo si no porque eran los grupos no recuerdo si otras podían llegar a vincularse sin tener ningún grupo asignado no me acuerdo pero vamos que había una forma para escalar privilegios os la recomiendo si queréis echar un ojo en la máquina valentine que subí entonces bueno está en está en detach la sesión ¿qué quiere decir eso? que sigue corriendo con todas sus ventanitas sus paneles y tal pero está ahí como en segundo plano está en detach yo la puedo recuperar yo si hago termux list sessions y veo las sesiones que hay ahí veo que hay una demo entonces si hago termux attach guión t demo y le doy a enter me meto de nuevo en esa sesión y si os fijáis las ventanas siguen igual están en el mismo formato o sea que ¿qué es lo chulo de esto? que esto me permite por ejemplo imaginaros que yo quiero crackear es decir en el tema de auditoría wifi he conseguido un handshake y quiero crackear con iCrack la contraseña bueno utilizando Robview como eso ya sabéis que tarda unas horitas si queréis para no estar consumiendo vuestra CPU y recursos de vuestro sistema os podéis conectar a un VPS externo que tengáis abrís una sesión en termux hacéis un aircrack ng lo que sea para poder o sea aquí en www nombre el diccionario y la captura.cap y la dejáis ahí corriendo y si ahora hacéis control vd y la detacheáis malamente hablando pues lo bueno es que podéis saliros del VPS y retornar cuando queráis y luego podéis hacer termux attach guión t y el nombre de la sesión que por detrás en lo que vosotros os habéis ido del VPS eso ha estado craqueando todavía es decir eso sigue en segundo plano corriendo entonces cuando vuelvas a recuperar esa sesión no es que se haya quedado congelado y vuelve a retornar desde donde estaba no eso ha estado craqueando en segundo plano y si retornas a las 6 horas y vuelves a abrir la sesión pues ya probablemente ha terminado de hacer el cracking y te dirá si la ha encontrado o no o sea que podéis dejar corriendo cosas en segundo plano en cuanto a cracking y cosas del estilo para no tener que preocuparos y retornar a la sesión cuando queráis por defecto pueden haber muchas sesiones yo voy a hacer aquí control V D ya sabemos que hay una cosilla de termux que ahora vemos aunque bueno eso es de linux en sí el control R si hacemos aquí termux list aquí podemos ver que se nos rellena es la búsqueda reversa entonces bueno aquí vemos que está demo vamos a crear otra por ejemplo termux new s hack the box mismo típico nosotros sabemos que la primera pestaña que yo siempre tengo configurada es vpn donde configuramos nuestra vpn aquí va nuestra vpn vamos a abrir una nueva ventana vamos a poner aquí script aquí voy a usar micro que micro es un editor muy cómodo os lo recomiendo porque detecta no solamente esto que está chulo por ejemplo etc password y lo enlazo con micro y de golpe ya me permite detectar el cursor eso es una novedad y la selección también está de maravilla suprime y va de lujo no solamente puedes editar este contenido de esta forma que acabamos de hacer a través del enlazamiento sino que encima detecta sintaxis es decir touch script o bueno micro script punto sh ya detecta que es bash y fijaros por ejemplo while read line do lo que sea detecta la sintaxis independientemente de sea python per lo que sea o sea que está genial de maravilla bueno la idea es voy a dejar aquí micro corriendo encima podéis dividir la terminal y el formato se queda en aquella ventana a la que hayáis aplicado el el cambio lo de lo de micro hay una cosa que creo que nos dije que era lo de las llaves no sé si os lo dije que era para si lo que está a la derecha quiero que está a la izquierda y lo que está a la izquierda quiero que está a la derecha estaba el control v llave izquierda no sé creo que si os lo mostré eso así que bueno aquí tenemos esto cat etc pas wd control v1 vale si yo ahora hago un detach vale si yo ahora hago termux list sessions aquí vemos que tenemos dos sesiones la demo y la hack de box vale tengo que salirme de una sesión para luego poderme meter en la otra pues no no hace falta en ese sentido termux se las marcó y fijaros que cómodo por ejemplo estando aquí en demo si yo hago control v s vale aquí me da una un enfoque visual genérico de las sesiones que hay que hay dos está la demo y la hack de box y me representa más o menos que ventanas tiene abiertas no entonces yo puedo por ejemplo estando en la demo saltarme a la htb a la hack de box y ahí estoy ya directamente a la máquina hack de box esto es con control v s vale aquí podemos irnos a demo pero luego hay otra que es control v w que es un poquito más visual en el sentido que nos la pone como en una especie de jerarquía si os fijáis tenemos demo que tiene dos ventanas una de ellas está sumeada la la primera vale si le damos aquí bueno no sé por qué pone que está sumeada porque no lo está esto de asterisco z es común encontrárselo en la versión de termux que no tiene esta estética y suele ponértelo cuando haces un zoom a una ventana pero bueno en este caso no sale que eso creo que lo había explicado o sea pulsamos q yo puedo hacer zoom ¿no? aquí control v z así ya se lo expliqué vale entonces lo bueno de esto es que ya no solamente me muestra la sesión sino que directamente me puedo ir directamente a la ventana que yo quiera por ejemplo quiero irme estamos en demo pues me quiero ir a la sesión de hack the box la ventana script le doy a enter y ya me muevo directamente o sea que fijaros que cómodo que me puedo mover mucho más sencillo de esta forma entre las distintas ventanas sesiones y todo bueno aquí voy a cerrar esto control v x control v x control v x vale cuando hacemos tenemos list sessions tú también puedes matar paneles desde aquí es decir sesiones perdón termos kill session guión t demo para especificarle el nombre y fijaros lo que pasa que ya no existe la sesión termos mio s demo tiene algo curioso que bueno cuando nosotros tenemos muchas terminales abiertas muchas muchos paneles perdón recordad que cada panel tiene un número identificativo si llego control v q veo esos números identificativos vale aquí veo uy perdón control v q aquí veo eso uno dos tres la primera que se hizo fuera de arriba y la última es la tres de cara a la scripting esto es importante tenerlo en cuenta para saber en qué panel queremos enviar cierto comando vale teniendo esto ya configurado algo que os iba a mostrar que era ah esto que no se lo puede pasar o sea control v t fijaros que chulo que para tareas chrome a la hora de estar analizando cada cuánto tiempo se está ejecutando en intervalos regulares de tiempo una cierta tarea en el sistema está de lujo esto porque puedo tener más control a nivel de tiempo aunque bueno tengo aquí el horario arriba pero que bueno que está chulo esto encima en este formato de colores que puedes incluso sumear o sea ya me vas a decir tú que esto no es una gozada porque lo es bueno control v x y control v x y entonces en lo que en lo que a termux respecta respecta perdón creo que de momento vamos a ver esto simplemente que es el uso básico de termux creo que no me estoy dejando nada así interesante por el momento así que esto lo vamos a cerrar si si me viene algo que no es explicado pues ya os cuento sobre la marcha bueno de cara al scripting tú puedes implementar el uso de termux como aplicativo dentro de tu propio aplicativo es decir vamos a crear aquí un script.sh damos permisos de ejecución micro script me vendría bien usar termux ahora en verdad pero bueno bin bash no me está detectando la sintaxis porque micro script.sh huamai a ver tanto que decía yo que detectaba la sintaxis y ahora me está dejando esto en ridículo bueno podemos hacerlo con nada vale entonces como nosotros desde un programa decimos que queremos que termux nos abra una nueva sesión bueno termux new session guión d porque queremos lo que queremos es que nos lo haga en detach no que nos lo abra es decir si nosotros no le ponemos este parámetro a la hora de crear la sesión que indicamos de esta forma por ejemplo demo cuando corramos el programa se nos va a abrir la sesión en termux y no queremos eso queremos que esté creada en segundo plano si hacemos esto cuando yo ejecuto el script si os fijáis si yo ahora hago termux list sessions ahí se me muestra esa esa sesión yo me puedo vincular a ella y ahí estoy ¿no? vale el número identificativo de la ventana es el 1 eso es interesante tenerlo en cuenta entonces yo puedo dividir las ventanas horizontalmente yo siempre recomiendo definir aquí una variable time por ejemplo aunque bueno esto creo que es interno del sistema vamos a poner aquí otra cosa por ejemplo bueno tiempo tiempo es 0.5 yo siempre recomiendo aquí hacer un slip para darle un tiempo porque cuando es con estética de lo mytermux tarda un poco en cargar entonces si de golpe ya le estás diciendo que haga cosas puede que pete entonces vamos a uy perdón aquí time entonces bien ¿cómo dividimos la propia ventana que tenemos de forma horizontal? pues bueno termux split window h esto es para que nos divida de forma horizontal y guión v para que nos divida de forma vertical si yo hago esto cuando corro el script ya sabéis que me crea la sesión a ver falta operando ah espérate sleep and sleep ah que puse aquí time y es tiempo bueno tiempo vale termux list sessions vale mala idea termux kill session y ante demo vale no hay ninguna entonces ejecuto el script y ahora me puedo vincular a él termux list sessions termux attach guión t demo y ahí está como veis me la ha dividido en formato bueno yo le puse guión h a ver yo siempre me lío o sea si yo digo que quiero dividirlo de forma horizontal claro entonces la división es a mitad vale es que yo con horizontal cuando pienso en horizontal pienso en esto en que la línea es horizontal y si es división vertical pues que es con la línea en vertical perpendicular hacia abajo pues bueno es al revés esto es bueno pura tontería esto simplemente estamos probando entonces bueno vamos a imaginar que estamos abriendo un programa bueno que estamos creando un programa como el que yo hice en github el trust me de evil twin vale evil twin si os fijáis bueno os lo voy a mostrar luego vamos a suponer que el evil twin ya sabéis que simula ser un AP realmente es un fake AP y tú a través de paquetes de autenticación pues echas a los clientes del punto de acceso legítimo y la finalidad es que se reconecten al tuyo y luego pues operan bajo las reglas de enrutamiento que tú ya has aplicado y generalmente pues está hecho para hacer un harvesting de credenciales te aprovechas del propio handshake para que por ejemplo a nivel de navegación cuando el el cliente vamos a llamarlo así la víctima quiera acceder a un servicio web lo que sea no va a poder se le va a enrutar a un servicio tuyo que estás corriendo por Apache o lo que sea donde te salta por ejemplo un router firmware actualización para hacer la actualización pues necesitas proporcionar las credenciales de acceso a la red te aprovechas del propio handshake para que si solo si las credenciales que introduce el usuario son válidas te lleguen entonces tú le robas la contraseña directamente ahora es el cliente el propio diccionario no tienes que hacer fuerza bruta te está proporcionando él las credenciales pero como por detrás tú has capturado un handshake pues está de lujo porque ahora simplemente te llega la correcta porque te pasa la contraseña tú por detrás lo que estás haciendo eso es cifrar en formatos SMP dicha contraseña y la estás comparando con el handshake que tú has capturado para ver si se produce un éxito en el sentido de que a la hora de entablar la comparativa pues se detecta que hay una igualdad entonces eso quiere decir que esa contraseña que te ha proporcionado es correcta o incorrecta entonces te aprovechas del handshake esto es simplemente built-in entonces se utiliza para robar credenciales datos confidenciales etc entonces vamos a suponer que yo ya he terminado el ataque y como he creado ciertas reglas de enrutamiento quiero limpiar dichas reglas en la fase final pues bueno Termux New Sessions ya sabemos que esto nos crea una nueva sesión nos divide la pantalla de forma horizontal pero antes si que es cierto que cuando nosotros abrimos una sesión se nos genera una ventana con un número identificativo uno entonces Termux rename window yo puedo decirle por ejemplo que ahora quiero que se llame flush y ya luego pues Termux split window guión h que consigo con esto pues lo siguiente yo ahora ejecuto el script y si yo ahora hago Termux como se llama Termux attach guión te evil twin lo que yo consigo aquí es que esta ventana ahora se llama flush y luego me he hecho la división horizontal que pasa que ahora el cursor lo tengo aquí yo quiero que el cursor esté aquí en el otro sitio puedo decirle desde el propio scripting que me alterne por supuesto o sea simplemente desde aquí le decimos and Termux me parece que era si select guión pane guión te y aquí le decimos el número de la ventana ya sabemos que por defecto la primera ventana suele ser perdón me refería aquí tenemos que especificar el número del panel igual que cuando abrimos una nueva ventana el número identificativo es uno cuando tenemos paneles el número identificativo empieza desde el uno entonces yo ahora quiero migrar a la uno como se verá esto pues bueno Termux list sessions vale pues ejecuto script y como se verá esto pues Termux attach guión t edit ahora el cursor lo tengo a la izquierda entonces yo ahora lo que voy a hacer es simplemente varios comandos de limpieza iptables vale me voy a volver loco ahí voy a hacer cuatro sentencias simplemente y luego a la derecha voy a comprobar como están a través del iptables guión l si hubiera alguna regla aquí se vería entonces esto me sirve para por un lado a la izquierda aplicar las reglas de limpieza y desde aquí visualizar dichas reglas para ver si están limpias o hay alguna que está todavía ahí puesta entonces bueno ¿cómo se hace eso? pues simplemente desde aquí algo que podemos hacer es estamos en el panel de la izquierda pues podemos hacer Termux decirle ¿cómo era? sendcase y ya directamente desde aquí decirle por ejemplo iptables guión guión flush entonces ¿qué pasa? que esto nos escribe es decir esto nos escribe el propio iptables guión flush pero no le da a enter a nivel de comando no lo está ejecutando para que lo haga simplemente escribimos esto de aquí cm bien aquí simplemente voy a añadir un delay de la propia variable de tiempo que definí de medio segundo vamos a ver si esto nos lo ha hecho antes que nada vamos a darle a script y ahora termux attach evil twin ahí está ya nos ha ejecutado el comando iptables flush en el panel de la izquierda bien pues ya podemos ir haciendo nuestra limpieza podemos copiar todo esto y replicarlo tres veces más uno dos tres y aquí podemos ir diciendo por ejemplo esto tablenat flush desde aquí podemos decirle por ejemplo delete chain y desde aquí podemos decirle tablenat delete chain perfecto entonces esto por un lado que me lo va a hacer sin ningún problema ahora yo quiero que en el panel de la derecha me muestre como está el tema de las reglas que hay esto ya lo podemos dividir para que se entienda que esto es una parte de la izquierda y ahora ya desde abajo termux select pane ahora sería el dos y ahora simplemente pues termux send case y aquí voy a decirle iptables guión l y quiero que le dé a enter para que se ejecute el comando and slip tiempo bien entre tiempo y tiempo van a pasar horas vamos a darle aquí a la ejecución y vamos a ver si todo sale bien vale termux attach guión te build twin y fijaros que perfecto a la izquierda me ha hecho la limpieza y a la derecha pues me está mostrando que reglas hay actualmente que está limpio como creo una nueva ventana es decir como hago por ejemplo que aquí se me abra una ventana me la renombre y la llame password y que me muestre el etc password y que luego me migre a la ventana 1 por ejemplo pero ya con esto creado pues bueno esto simplemente complica un poco las cosas pero se puede todo desde aquí entonces esto ya está hecho y ahora vamos a hacer eso que acabamos de decir y yo creo que ya con esto vamos a finalizar el vídeo entonces termux vamos a ponerle new window y aquí cambia aquí digamos que tenemos que decirle por un lado me parece que era guiont con esto tenemos que decirle cual es el nombre de la sesión que es evil twin y si os fijáis nuestra nueva ventana va a estar configurada con un número identificador 2 la primera es la de la que tenemos por aquí configurada la de flush la segunda la vamos a poner así vale y con guiont n le vamos a dar el nombre que se va a llamar passwd por ejemplo bien como ya estamos en ella pues estamos ya en la propia ventana entonces directamente podríamos hacer desde aquí ya termux send case y decirle cat etc passwd y ahora que pues ahora migro a la primera ventana es decir termux y aquí diríamos select select nosotros habíamos puesto por aquí select pane pues aquí me parece que debería de ser select window y aquí guiont 1 para ir a la primera ventana entonces si yo aquí a ver si esto le gustó si yo aquí le doy bueno perfecto termux list sessions termux attach guiont evil twin vale tenemos esto perfectamente y tenemos una ventana 2 que ah bueno veis esto de aquí esto de aquí es porque ha abierto la ventana pero lo ha escrito tan rápido que no le ha dejado cargarse esto de aquí por eso os decía que es buena idea aquí meter un ligero delay que sería justo aquí a ver bueno justo aquí podemos decirle sleep tiempo and y luego ya pues me haces esto aquí and sleep tiempo vale ya con esto debería de ir bien y a la vez cuando como esto nos lo tiene que escribir pues se guiont m vale pues ya con esto estaría perfecto vamos a probar termux list sessions perfecto termux attach guiont evil twin y ahí lo tenemos tenemos esto y ahí está perfecto y si os fijáis me migró a la primera ventana como habíamos dicho desde el script entonces perfecto entonces si lo queréis ver en un ejemplo práctico os recomiendo ver mi github vale es habitar al fin y al cabo vamos a esperar que esto cargue a ver pensé que le habían hecho un memcachet bueno tengo el remote whatsapp que está guay es un programa para robar entre comillas sesiones whatsapp vale tenemos esto de aquí el script que está hecho en bash como veis está chulo tenéis que tener actualizada la última versión de josep para poder lograr una sesión interactiva esto es cómodo para cuando comprometes un móvil a un dispositivo vale con sesión meterpreter como puedes leer los sms pues ya viéndolo tú a través de este programa se te representa un menú muy cómodo donde puedes enviar hacer que whatsapp envíe un código de registro al número que tú le indiques puedes obtener la sesión remota a través del propio código de registro que se lo indica de una forma súper cómoda y ya está ya ganas acceso a su dispositivo puedes enviarle mensajes visualizar los mensajes entrantes etcétera pero bueno aquí no utilice termox donde sí que utilice termox es en el trust me que es para automatizar por así decirlo un ataque build twin y si os fijáis aquí aquí está todo esto es decir aquí esta parte termox new session termox split windows digamos que desde aquí estoy hosteando todas las reglas todos los enrutamientos el propio punto de acceso falso el fake ap y todo lo estoy haciendo desde termox estoy automatizado todo ese proceso entonces que pasa que no peto la terminal de comandos y queda todo súper organizado y esquematizado desde una sesión termox interactiva desde la cual luego posteriormente pues el cliente o el usuario que lo utilice puede migrar para echar un ojo a ver como está todo configurado o sea que ya os digo que es súper cómodo en ese sentido esto aquí un breve una breve función de instalación comprobando si hay herramientas disponibles aunque esto sí que es cierto que lo podría haber hecho con el parámetro guión x y una exclamación para ver si existían desde las propias rutas que con un del propio witch pero bueno realmente así queda más bonito yo creo entonces bueno como veis eso se puede utilizar en programación el uso de termox es muy cómodo y nada esto ha sido simplemente es un vídeo para repasar termox que siempre viene bien los que ya sabéis usar termox pues espero que esta parte final os haya servido de ayuda de cara a cuando queráis implementar vuestros propios vuestro propio termox en vuestros scripts y para los que no hayáis nunca utilizado termox pues espero que ya más o menos os sepáis mover sin problema ya os digo que no es nada complejo tiene muchos shortcuts de hecho no os he mostrado todos ah sí que es cierto que hay uno que no he mostrado mira justo ahora en la despedida por ejemplo termox new s hack the box mismo si tú quieres renombrar el nombre de la sesión eso es con control p shift dollar entonces ahora en vez de hack the box quiero llamarlo exploit y cambia el nombre de la sesión vale y ya está chin pum que es lo que se me había venido a la mente ahora entonces bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado cualquier duda me la dejáis en los comentarios y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego